Esta iglesia tiene un significado muy particular, no solamente en la historia para los peronistas, en un día muy particular, recordando el aniversario del triunfo a la fórmula Perón-Quijano, sino también por lo que ha sido en su momento de esta obra, que tiene un significado también, donde se casaron Perón y Evita. Para nosotros, la recuperación de este gran patrimonio, Mons. Javier, tiene un significado muy especial, es una fuente inspiradora, es algo que mi equipo lo ha tomado, esto con una sensibilidad muy especial, porque aparte cumple un rol social, cultural y educativo, su teatro, el cual se derrumbó en el año 2012. Y es muy importante en la filosofía del Papa Francisco, que también, cuando él toma esta enorme responsabilidad, tomando San Francisco de Asís, y su valor y sus principios, que hoy creo que tienen que ser una referencia para todos nosotros, especialmente cuando dice, cuando hay odio y amor, no hay tristezas, hay alegrías, donde haya resignación, que haya esperanza. Y eso creo que nos tiene que retemplar el espíritu para, como decimos en misa, para los paisos de ellos, los paisos de hoy, nos damos la paz. Muy buenos días, y nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias.